Imagínate en la playa de los dos, con ninguna tendrás que competir, repetir a todos tus gustos de boom, pero ahora mira te tengo aquí. Y cuando te vuelvas hoy quiero que nos bachemos en el aldote, de este monte yo que andejo en otra y de nada importe, y sabes que eres mi niña la vida y me cae como tu importe, nos vamos pa' Cali, bailamos salsa toda la noche. Te vas con campo, te vas pa' Cali hoy por la noche, no te vas conmigo, te vas con Danilo. Te vas con Danilo para los roques. Cuando pueda volver quisiera llevarte a los roques, mami yo tengo un pana que no va a cuadrar el bote, que conozca a mi madre, su cielo y todos sus colores. Quiero caerte a besos, besos y bailar toda la noche. No es normal lo que me transmite, valga los ojos haces que le di. Y se siente ma, se siente, tu energía mami la tiene transparente. Se siente babe, se siente, yo te llevo cuando cambien el presidente. Quiero que nos bañemos en el arco con ti Te temo a tu hijo, tendemos en otra y que nada es por ti Y sabes que en mi vida la vida es fresca como te ponte Nos vamos pa' acá y bailamos salsa todas las noches Cuando pueda volver quisiera llevarte a los rockers Mami, yo tengo un pana que no va a parar el bote Que conozca mi mar, su cielo y todos sus colores Quiero caerte a besos, besos y bailar toda la noche Quiero caerte a besos, besos y bailar toda la noche Quiero caerte a besos, besos ¡Suscríbete al canal!